...comiendo y bebiendo, si se puede, algo más. ¿Cómo estás con la parrilla, con la parrilla? ¡Arriba, ya con la puerta! ¡Arriba, ya con la puerta! Arriba y abajo. Todos los bailantes, como el guayno, pero está chévere. ¡Yo soy guaynero! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Salud, papi! Estaba rico, una rica fiesta. ¡Ah, el chico del Perú! ¡Ah, la pestaña es el chile! ¡Qué es el chile! ¡Oye, la pestaña es el chile! ¡Vos es la pichita! ¡Vaya, la pestaña es el chile! ¡Vaya, la pestaña es el chile! ¡Ay, la pestaña es el chile! ¡Ja, ja, ja! El pollo tiene que prepararse despacio, pero no apagado. Necesitamos un calor de 180 grados. Yo necesito el calor de ahí. Este es más que 80 grados ahí. Yo necesito el calor de ahí. Yo necesito el calor de ahí. Ahí, allá, 120 grados. Por ejemplo, ahorita ya siento calor. ¡Lenta! No. ¡Mierdales! 180 para carne roja. ¿180 para qué cosa viene? Para carne roja. Es pollo, man. No, el pollo despacio, pero con mucho tiempo. Si no quema afuera, está fruto allá. Tenemos que seguir cocinándolo. Todo tiene que quedar doradito hasta que quede así. ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! La gente que ha venido por el sillón no tenía nada. No tengo nada, nada en común. Ya después en la noche empezaron las lisuras, las discusiones por el trago. Eso me incomoda. Si es carne roja, así lo como a la inglesa, pero ¿cómo no lo como a la inglesa? Eso tiene que arrojar, tiene que salir la llama para que fríe el pollo, pero no, él le mete agua. O sea, le mete agua. Con el gringo que él quería salirse con la suya, estaba renegando. La verdad, sí se me apagó las pilas porque en el momento que me ibas a renegar, entonces yo dije, o sea, como que ya te baja la moral. Todo estaba bien hasta ese momento, nos estaba preparando bien. Y cuando ya, pues yo me puse a renegar, como se me apagó las pilas, ya, ya no. ¿Qué le echó? Agua, ven, agua. Dejate de payasar. En la playa, acá, en todos lados me agarraba y yo, y no entendía qué hacer, no tiene que jugar con una mujer. Yo hablé con él, le dije, bien, no hagas eso, que se ve. Y él no entiende, pues. No entendía. Y a mí me molestaba eso. Sácalo el gancho, gringo. Vamos, vamos, vamos. Sácalo el gancho. Eso. Eso, gringo. Todo lo que has aprendido en todo este tiempo. Eso, gringo. Él es la reemplazante de baile y disfruten de la vida. La vida es una suerte, vamos. Eso, eso. Olvídense de los problemas y todo eso. ¿Ya encontraste la reemplazante de la flor de huarán, chico? Yo no voy a dar agua. Este dúo sí va a dar que hablar. ¿No? Sí. ¿En toda? No, tú ya eres la reemplazante de la flor de huarán. Pero yo no canto. No, mentira. Disculpa, por favor. Ya beso, la mano. Qué bonitos ojos, qué bonitos lágrimas, qué bonito cuerpo, cómo me encanta. Cómo yo te quiero a ti solita. ¡Ah! ¡Ah! Un piquito, pero de atre... Carices aparte, estos famosos ya muestran condiciones y una gran predisposición para ir calentando motores con algo rico y fuerte que los ponga hot. Oye, pero qué chévere, señoras y señores. Espero que te están vacilando, que te están divirtiendo. Soy su amigo Marco Antonio. Le he traído algo sensacional para todos ustedes. Para ti, mi hermano. Fíjate, ve. Directamente, de la Amazonía, de la selva peruana, le he traído un trago espectacular. Su nombre, Chuchuasi. Para los hombres, para las mujeres, para los muchachos medio raros, para todo, para todos ustedes. Medio raro para los hombres, medio raro también el Chuchuasi. Riquísimo. Media copita nada más. Arriba, abajo, al centro y adentro. Oye, esto te pone bien chévere. Para ti, gringo, el Chuchuasi, como si fuera poco. O sea, está buen, bueno para cuando te vas a la sierra. ¿Qué sierra, gringo? Cuando te calienta, no te chocas, no, el frío, ni nada. Está mareado, está mareado. Bien chévere. Mira, gringo, yo te voy a explicar. Te tengo el uva, chao. Ideal para esos cuernos. Ideal para esas personas que tienen así. Lo limpio, lo rico, lo rico. Es maravilloso. Comenzamos con 20 soles, Flá, que el Chuchuasi. ¿Qué te parece? Producto peruano, 40 soles. 40 soles, me parece perfectamente. Yo pongo un poquito más. ¿Cuánto es lo que tú ganas? 35 soles por cacho. Oye, son 50 soles, uva, chao. Ojo que es 100% peruano, 100% nacional. Ahí está, van de 60. Yo te doy 100. Ahí está, 100 soles se los lleva entonces. Ahí está, mi Brasil. Para que muevan las calles, para que se diviertan, para que gozan. Una garotica espectacular, señores. Oye, qué chévere. Esto te pone a gozar, mi amor. Este tramo te pone a gozar. Una convivencia de horas que hemos tenido y creo que, bueno, al menos yo he aprendido mucho de Susan, ¿no? Tiene una linda voz, es súper alegre y lo que más me gusta es que lo toma y arme fiesta, entiendo. Flor, yo te sigo amando y nunca olvidaré lo que tú hiciste por mí. Lo que tú hiciste me dolió, pero te sigo amando. Salud por ti. Y es así que luego de compartir una experiencia playera como pocas, nuestros faranduleros regresan a sus casitas relajados y satisfechos. ¿Quién sabe si la convivencia no es lo que esperaban? Pero ante todo, se llevan el buen recuerdo de que en Chollywood, perros, pericote y gato, también pueden gozar juntos del mar y la arena. Hasta el próximo verano. Creo que para todos ellos y para nosotros fue una experiencia totalmente diferente verlos y ser parte de esta convivencia playera con siete destacados representantes de Chollywood. Como dijeron, hasta el próximo verano. Vámonos a un corte. Magali TV llega gracias a Emulsión de Scott, nuevo panadol para la alergia. Latrillos Pirámide. El 16 de abril se perdió este perrito en Mariano Melgar del Distrito de Villa María del Triunfo. Y este otro es uno de los que robaron en la veterinaria Mi Ciego en Benavides. Tiene 10 años, está esterilizada y se va a dar una buena gratificación para quienes ven con su paradero. Con nosotros será hasta el día de mañana. Espero hayan disfrutado este programa. Bye, bye. Mis noches, mis besos, mi canción más sentida. Mis sueños, mis remos, mi canto, mis sueños, mi voces.